Que onda, hoy les voy a enseñar como lavo profundamente mi zinc para lavar los trastes hay que lavarlo todos los días, este es el paso que hago todos los días hay que tallar bien todo porque pues como vas a lavar los trastes en un lugar donde este sucio, pues no así que este paso todas las noches lo hago, después de tallar muy bien todo le echo agua caliente y taran, es lo que hago todas las noches pero este paso que sigue es lo que les recomiendo que hagan, no sé, una vez cada dos semanas, una vez cada mes es echarle bicarbonato al zinc, yo tengo aquí en los dos lados y luego vinagre, va a sacar mucha espuma y así eso va a ayudar con que las pipas y todas las tuberías estén bien y que huela bonito también porque a veces puede que salga como que no huela muy bonito de ahí así que yo recomiendo este paso y ya después de eso seco todo muy bien, acomodo todo en su lugar y pues así es como limpio yo el zinc todos los días excepto el bicarbonato es una vez cada dos semanas ¡Taraan!